Para preordenar series completas de Marvel Legends y muchísimos otros juguetes y coleccionables a los mejores precios, no dejen de visitar Waldorin Coleccionables a cargo de mi buen amigo Osvaldo Martínez haciendo clic en la liga que se encuentra en la descripción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Yelena Belova, perteneciente a la colección Marvel Legends Series Build a Figure Crimson Dynamo, la cual como ya hemos mencionado fue producida por la compañía Hasbro y lanzada al mercado en nuestro país en el mes de abril del año de 2020. Antes de continuar, asegúrense de darle clic al botón suscribirse, así como a la campana que aparece a un costado para recibir notificaciones de todos nuestros videos. En lo que se refiere a su empaque, es muy similar al de la figura de Black Widow de esta misma colección que reseñamos previamente, pero con un par de diferencias, que son el nombre que se encuentra al frente en la parte inferior debajo del logotipo del film Black Widow, y la ilustración a color de ambos costados que en esta ocasión nos muestra a la bella Yelena mirándonos fijamente, la cual se repite en la parte de atrás acompañada de su nombre, así como de una breve descripción del personaje al que representa en cinco idiomas diferentes. Por lo demás, son iguales. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a la figura fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y para quienes no la conozcan, Yelena Belova es un personaje de la era moderna de los cómics. Fue creada por Devin Grayson y J.G. Jones y su primera aparición fue en el título Inhumans Volumen 2 Nº 5, publicado en el mes de marzo del año de 1999. Entrenada como asesina en el infame Cuarto Rojo de la Unión Soviética, Yelena fue originalmente asignada para vigilar y eliminar a Natasha Romanoff y apropiarse así finalmente del pseudónimo de la viuda negra, pero eventualmente es vencida por esta última, quien la convence de abandonar el espionaje y llevar una vida normal, lo cual hizo al menos por un breve tiempo. Para fabricar esta, su primera figura de acción en la escala de las 6 pulgadas, Hasbro tomó como base uno de los aspectos que presumiblemente mostrará dentro del film Black Widow a estrenarse en verano de este año, en donde será interpretada por la actriz Florence Pugh, empleando para el efecto un molde casi completamente nuevo, con la única excepción de sus manos, que hasta lo que puedo apreciar son las mismas que las de la viuda negra de su misma serie. El plástico que se empleó fue mayormente de color blanco puro, con excepción de su torso superior que fue moldeado utilizando plástico de color verde, sus manos y su cinturón utilitario que fueron fabricados empleando plástico de color negro, sus brazaletes que se moldearon en plástico de color plomo, su cabello que se fabricó en plástico de color amarillo pajizo y su cráneo y su cuello que fueron moldeados en plástico de color piel. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, se empleó pintura de color gris para detallar los cintos que sujetan los holsters de su cinturón utilitario a los costados de los muslos y de color plateado para pintar la hebilla del mismo, y los cerrajes que tiene moldeados en el abdomen y en el pecho, usándose además pinturas de color verde y negro mate para decorar las regiones contrastantes de su chaleco en el torso inferior y solo negro mate en el superior. Por otra parte, se usó pintura de color piel para cubrir la región expuesta de sus dedos en ambas manos. Y en cuanto a su cabeza, su cabello cuenta con un wash de pintura de color café para resaltar el esculpido, mientras que su serio rostro fue decorado utilizando técnica de impresión digital y una mezcla de pinturas de color rosa, verde, blanco y negro principalmente. En cuanto a su articulación, Yelena cuenta con una de poste y doble esfera en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla hacia adelante hasta ahí y hacia atrás nada más hasta ahí, con bastante juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente hasta lograr la perfecta horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girar los 360 grados. Dobles en los codos que nos permiten flexionar los brazos hasta lograr un ángulo menor a los 90 grados y girar por completo los antebrazos y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos y flexionarlas muy bien hacia adentro y hacia afuera en el caso de la mano izquierda y hacia arriba y hacia abajo en el caso de la mano derecha. Articulación de bola en la mitad del torso que nos permite girar por completo la parte superior, inclinarla muy bien hacia la derecha y hacia la izquierda, un poquito nada más hacia adelante y bastante más hacia atrás. No hay articulación en la cintura, dobles en las ingles que nos dejan hacer un muy buen split, levantar las piernas hacia adelante por debajo de la horizontal y un poquito hacia atrás, sencilla en la parte superior del muslo que de no ser porque la funda está pegada a él nos permitiría girar por completo el resto de la pierna. Dobles en las rodillas que nos dejan hacer una perfecta flexión y doble de pivote en el tobillo que nos deja hacer una perfecta punta, un muy buen talón y que cuenta también con muy buen juego lateral. En cuanto a las piezas de la Build-A-Figure, la señorita Beloba viene acompañada del torso y las sombreras de Crimson Dynamo y como accesorios trae un par de manos alternas que hacen juego con las que trae puestas de fábrica que fueron fabricadas y decoradas de manera similar, así como de un par de armas de fuego fabricadas en plástico de color plomo, que de hecho son iguales a las que acompañaron a la Black Widow de su misma serie, las cuales puede sostener muy bien con cualquiera de las manos que vienen incluidas para tal efecto, poniendo incluso el dedo en el gatillo, o se pueden incrustar en la funda que cuelga de su muslo derecho. Y para quienes gustan de las medidas, la aguerrida Yelena alcanza las 6 pulgadas con un octavo de altura, que son aproximadamente 15.5 centímetros. Y para ponerla bien en contexto, aquí la tenemos junto a su compañera de serie, la Black Widow con traje negro, quien es un poquito más baja que ella. Lo mismo que la viuda negra de lujo con traje blanco. Y para quienes se lo estaban preguntando, es posible intercambiar cabezas entre ellas, aun cuando el tono de piel varía ligeramente. Solo tomen en cuenta que si colocan la cabeza de Black Widow en el cuerpo de Yelena, es muy probable que al momento de retirarla, su articulación del cuello se venga pegada a ella. Y bueno, pues ya para finalizar, esta es una buena figura, de eso no hay la menor duda. Pero definitivamente no es un personaje que hayamos estado esperando o mucho menos deseando. Al menos no en una versión cinematográfica, la cual es mucho menos atractiva y sensual que su versión de los cómics. Situación que muy probablemente cambie una vez que la primera y seguramente única película en solitario de la viuda negra sea estrenada. Así que si bien no es ni por aproximación la pieza más débil de su Wave, a pesar de haber venido acompañada por el enorme torso del dínamo carmesí, por el momento solo puedo recomendársela a los coleccionistas completistas y a quienes estén interesados en ensamblar al mencionado villano, cosa que aún se puede hacer fácilmente en nuestro país y a precio regular en el sitio de Amazon, en donde se encontraba disponible al menos hasta el momento de la grabación de esta reseña. Por mi parte es todo. Espero sinceramente que este video haya sido de su agrado y que les sea de utilidad, en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan así como que lo califiquen con un pulgar arriba. Les recordamos una vez más que se suscriban a nuestro canal activando todas las notificaciones y los invitamos también a visitar y darle like a nuestra fanpage de Facebook, así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora. ¡Gracias!